¿Qué es el narcotráfico? Por supuesto que están alimentadas por el narcotráfico, que estarían utilizando compra de bienes, raíces de tierras para cultivar coca en Risaralda. Para cultivar cualquier cosa, son dueños del país, tienen una cantidad de dinero tan chiquita. Ellos van comprando terrenos importantes, buenas extensiones de, buenas hectáreas de tierra para cultivar coca. Por supuesto, a raíz de los más recientes pronunciamientos del presidente Petro sobre la sustitución gradual de cultivos de coca en el país. Y que le permite a los campesinos que puedan mantener los cultivos de coca, los cultivos ilícitos, por un tiempo indeterminado. Hasta que encuentren la fórmula mágica que va a sustituir el cultivo de coca por el de un cultivo lícito. Un cultivo lícito que le produzca lo que es un cultivo de coca, lo que es pues física y químicamente imposible. Más rentable que la coca no hay nada en el mundo. Una cosa que se vende a 150 dólares el gramo o a 100 dólares el gramo si usted quiere. Es un producto que no tiene comparación con ninguno en el mundo. En el mundo. Ya estábamos produciendo 1.500 toneladas métricas de esa cosa. Y ahora, ¿cuánto estaremos produciendo? Después de Petro y después de su abandono de las obligaciones que tiene para combatir el narcotráfico. Y el delito, el delito es que hay convenciones internacionales de mar. Hay una convención internacional que prohíbe el narcotráfico. Y Colombia no es ajeno a esa convención internacional. El narcotráfico está prohibido en la legislación colombiana y en tratados internacionales. Averigüemos bien eso, Demar. Sí, señor. Y claro, todas las convenciones internacionales de Colombia contra la lucha contra el narcotráfico se están vulnerando, por supuesto. Claro, debía estar Colombia fumigando con glifosato. Debiera estar en los grupos de erradicadores. Ya preguntamos al gobierno para que nos digan cuántos grupos de erradicadores móviles hay, si están o no están operando. Ninguno, ninguno. La respuesta es fácil, ninguno. No hay nadie erradicando coca en Colombia. Nadie, nadie. Y la gente está a sus anchas sembrando coca, produciendo clorhidrato de cocaína, vendiéndoselo a los carteles de la droga o mandándolo directamente por Centroamérica hacia los Estados Unidos, haciéndose fabulosamente ricos. Con un producto que vale, ya hemos hecho la cuenta. ¿De cuánto valen 1.500 toneladas métricas de cocaína calculadas a 100 dólares el gramo? A 100 no más. Ya dicen en Europa que está a 150, pero no, dejémoslo a 100. Son trillones de dólares lo que vale el negocio de la cocaína en el mundo. De manera que tengamos lo que... Doctor Fernando, la posición de Estados Unidos ratifica la posición que nosotros tuvimos en el gobierno de una lucha permanente contra el narcotráfico, puesto que permitir que crezcan libremente los cultivos de coca es permitir que se inunden las ciudades de Colombia y las calles de nuestras ciudades de narcotráfico, es permitir que ese flagelo de narcotráfico siga alimentando el poder que tienen de destrucción estos grupos terroristas como el ELN y las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo, que aún a pesar de estar con este gobierno en procesos de paz, mantienen el negocio del narcotráfico y mantienen sus confrontaciones por la lucha de los corredores de narcotráfico, tal y como se vio en estos últimos días también en Cauca, en Chocó, en donde se llenó por el narcotráfico desplazando población, asesinando líderes sociales y generando todo tipo de afectaciones a los derechos humanos de los colombianos. Los informes de Estados Unidos son de finales del año pasado, donde se mostraba una reducción del 4% a partir de eso. También hay un informe de Naciones Unidas de principios de este año, pero informes de este semestre no hay. Lo que por cierto sí debe estar pasando es que las señales frente al cultivo de coca es que se ha incrementado, porque en primer lugar separaron las erradicaciones manuales, que era el último instrumento que tenía el gobierno de las fuerzas militares y la policía, después de la prohibición de aspersión que hubo con los requisitos de la Corte y adicionalmente en los dos departamentos donde más había crecido hubo decisiones judiciales que también pararon la erradicación manual, más la entrada de esta nueva política mucho más permisiva, en donde no se pueden tocar los cultivos de los campesinos de menos de una hectárea o dos hectáreas, sino solo los supuestamente industriales. Lo que claramente está evidenciando es un crecimiento de los cultivos de coca en regiones como el caso del Catatumbo, como el caso de Nariño, como el caso de Putumayo, como el mismo caso de Chocó y en Cauca. Doctor Fernando, los colombianos se tienen que preguntar qué es la primera línea. La primera línea es un grupo de vándalos urbanos con nexos, con políticos, con narcotraficantes y con terroristas. La primera línea fue financiada con plata del narcotráfico, tal y como lo evidenciamos hace un año, apoyada por el ELN cuando capturamos a alias Lerma en Cali, que hoy mostrado que estaban girando recursos. Lo mismo que la carta que se le encontró en las comunicaciones que tuvo alias El Paisa desde Venezuela diciendo que apoyaran a estos grupos de la primera línea. Y es claro que fueron capturados y judicializados no por ser manifestantes pacíficos, porque ellos fueron capturados y judicializados por terrorismo. 313 de ellos fueron capturados, 113 fueron judicializados por terrorismo, 23 por homicidio, otros por tortura y los otros por destrucciones de bienes públicos y privados. Nosotros vimos cómo destruyeron el 70% de las estaciones de Transmilenio en Bogotá e incendiaron más de 60 CAIs. En el caso de Cali, el 60% de las estaciones de niños fueron destruidas, bloquearon las ciudades. Vimos niños que no pudieron pasar PES en ambulancias. En el portal de las Américas en Bogotá vimos cómo un joven fue desgollado. O un policía fue asesinado en Soacha. O otro patrullero, en el caso del puente del comercio en Cali, fue asesinado. ¿Qué le vamos a decir a las víctimas cuando ellos ahora sean gestores de paz, les paguen 800 mil pesos y millones de colombianos jóvenes todos los días salen a trabajar, a dedicarse con mucho esfuerzo y mérito a salir adelante y no se les reconoce nada. Eso siente un precedente nefasto para la justicia y para la futura generación. Porque qué duro ver que a los policías los tratan bien y a los bandidos con guante blanco, ¿no? Para los bandidos todas las posibilidades, mientras para los hombres de la fuerza pública investigados, procesados, o algunos en la cárcel, por cuenta de lo que fue lo que llamaron ellos equivocadamente el estallido social. Estallido social que llevó al poder a Gustavo Petro y hoy les está retribuyendo a sus electores con la libertad, evidentemente. Y los jueces, pues bueno, los jueces callados, haciendo caso. Increíble. Ah, pero ¿no ve que les van a mejorar el presupuesto? Fue lo que dijo Gustavo Petro. Pareció pues horrendo, horrendo. A los jueces, ve que hablamos del presupuesto. Van a subir los suelditos, a los de las altas cortes le dejan los sueldos que tienen los congresistas y a los de los tribunales y a los jueces de circuito y a los jueces municipales van a subir el sueldito. Entonces, por eso están callados. ¿Será? ¿Será de mal? Pues ha de ser, ha de ser. De hecho, vacancia judicial empezó y empieza con la maravillosa noticia de nuevos puestos, nuevos cargos en la rama de la justicia. Seguramente parte del regalito de Gustavo Petro a la rama, que hoy debe guardar silencio prudente y estará muy de acuerdo con liberar a sujetos como los dos primeros que ya anunció el gobierno están listos con boleta de salida de la cárcel. Uno de ellos en Girón, en Santander, creo que es Palo Grande, se llama la cárcel. Esa cárcel la inauguramos nosotros con el presidente Uribe, la cárcel de Girón. Y este señor que sale de allí, de esa cárcel, viene como gestor de paz, es un tipo que estudia en Bogotá y está acosando, entre otras cosas, de lanzar bombas Molotov contra la policía. Un hecho que es evidentemente un acto terrorista que pudo causar la muerte de uno o varios oficiales, pero pues hoy no tiene importancia. Nada de eso tiene importancia. Nada de eso tiene importancia. No, 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 no.